¿Qué fue la experiencia más bonita que hemos tenido en el panorama político? De poner lo que nos une a lo que nos separa y poder empezar a transitar sabiendo que era un camino fundamental para poder conseguir muchas de las cosas que hemos conseguido y sobre todo ese tránsito final hacia un derecho de autodeterminación y independencia para los que somos independentistas. ¿Qué fue la experiencia más bonita que hemos tenido en el panorama político? ¿Qué fue la experiencia más bonita que hemos tenido en el panorama político? ¿Qué fue la experiencia más bonita que hemos tenido en el panorama político? Simplemente por pensar diferente y por otra parte también con la expectativa de queremos presentarnos, es que no queremos este foco mediático, si lo que queremos es que salga bien, queremos podernos presentar y queremos salir adelante. Y queremos además todo aquello que defendemos pues queremos llevarlo a la práctica y era como muchos sentimientos encontrados aquel día y además pues también un momento muy bonito porque también compartes con tus compañeras, con gente que estás conociendo porque claro, empiezas ahí a conocer a tus compañeras y compañeros de lucha. Al fin y 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 al cabo puedes conocer a muchos pero es en ese momento en el que verdaderamente sabes que con ellos vas a compartir a partir de ahora un largo periodo y que verdaderamente pues van a ser quienes estén ahí en esa aventura real de conseguir cambiar esta situación. Y bueno, pues ya cuando llega el momento cumbre de saber que no hemos sido ilegalizadas, pues bueno, recuerdo aquel día lo celebramos, yo creo que de mil maneras, la ilusión tan grande que teníamos y sobre todo ese sentimiento y esa sensación de pensar que por primera vez había una esperanza posible para este pueblo. Amén.